Hablemos ahora de lo que fue la alternativa, que duró poco, pero vamos a ver qué pasó con esos sectores que sumaban la alternativa. El exdiputado colorado Fernando Amado era quien faltaba responder a qué iba a ser su sector y si seguía con el Partido Independiente de Pablo Mieres. Bueno, rechazó el ofrecimiento que le hizo Mieres para formar parte del Partido Independiente a través de una carta. El motivo fundamental del sector, según esta carta, es una pérdida de confianza total y irremediable. En una carta que tituló No Gracias. Y vamos a ver más fundamentos y nos vamos con Fernando Amado al móvil de Desayunos Informales. Líder de UNIR, además, es Fernando Amado y queremos saber qué va a pasar con UNIR. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Noly? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, Fernando, leyendo la carta y además aguardando, bueno, en estas semanas cuál iba a ser tu decisión, llama la atención que dijiste, bueno, que no fuiste en ningún momento consultado para disolver la alternativa, pero que además te enteraste por la prensa. Sí, digamos, en la carta no van a encontrar otra cosa que, digamos, los relatos de cómo fueron los hechos, ¿no? Y un poco la decisión nuestra de haber mantenido silencio durante más de un mes, tiene sobre todo como objetivo, como razón principal, primero alejarnos de lo que fue todo el conflicto inicial, ¿no? Que nos parecía, bueno, que estaba fuera de tono y que nosotros queríamos estar bien lejos, digamos, de esa situación inicial de idas y vueltas de los protagonistas del hecho al final del día. Y por otro lado, la reflexión profunda de lo que había pasado, que había sido muy grave, porque nosotros habíamos puesto toda nuestra energía, todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos a mediano y largo plazo, porque no lo pensábamos como una solo alternativa político-electoral, coyuntural, y bueno, como tú bien decías que dice en la carta, nosotros ese domingo donde la convención del Partido Independiente toma la decisión que toma, nosotros nos enteramos por la prensa, sabíamos que había malestar por las declaraciones que había hecho Selva en el programa de ustedes, pero nunca pensamos que eso iba a meritar una situación como la que terminó siendo, ¿no? Es decir, romper, deshacer un instrumento político que era novedoso, que yo estoy convencido que tenía mucho futuro desde el punto de vista de contacto y de conexión con la ciudadanía, por sí y antes, sí, o sea, el Partido Independiente en esa convención decidió implosionar a la alternativa unilateralmente, ¿no? Sin consultarnos a los demás socios. Entonces, bueno, nos enteramos por la prensa, más allá de eso, nosotros hemos querido tener una actitud de perfil bajo, hemos tratado de mantener la calma y la madurez y el aplomo que claramente, creo yo, el Partido Independiente no tuvo en esas circunstancias políticas. Y como sector joven, pero aspirante a ser un sector maduro que toma decisiones de forma madura, por eso nos tomamos el tiempo también, ¿no? Esta es la principal razón, Fernando, por la que en definitiva rechazan, vamos a decir, el pedido del Partido Independiente para incorporarse más allá de que se haya roto la alternativa. Es decir, porque ustedes consideraron que Mieres, el senador Mieres, el Partido Independiente, actuó mal al no haberle avisado a sus demás socios, al no haber consultado a sus demás socios, y que en definitiva ustedes se terminaban enterando por la prensa. O sea, ¿es un rechazo a una mala actuación de Mieres o la invitación a seguir juntos no los terminaba de conformar porque no era interesante lo que le estaban planteando de allí en más como alianza? A ver, el primer punto que estuvo arriba de la mesa para empezar a conversar la construcción de la alternativa era que nosotros como primera condición poníamos en una condición absolutamente innegociable, que era nosotros no queremos ingresar al Partido Independiente. Es decir, no nos sentimos parte del Partido Independiente, no queremos ingresar en el Partido Independiente, no tenemos ninguna aspiración de ingresar al Partido Independiente. Siempre fue lo primero. Por eso se habló durante un tiempo largo, incluso con los demás socios que se fueron juntando, justamente de lo que era la construcción de una coalición más amplia, un paraguas más amplio, para ser más gráfico, digamos, ¿no? Pero el lema iba a ser el de Partido Independiente en todo momento, ¿no, Fernando? Eso sí, iban a votar, iban a integrar la convención de Partido Independiente. No, 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 justamente. Nosotros lo que sí habíamos acordado, y bueno, y acá, digamos, se van quedando, digamos, en evidencia una cantidad de cosas que en la carta creo que queda claro a partir de lo que expresamos allí, de que se tomaron decisiones de manera unilateral sin tomar en cuenta toda la cantidad de compromisos, ¿no?, asumidos a lo largo de todo el tiempo desde el inicio de las conversaciones. Una de ellas fue lo del Partido Independiente, con buen criterio en aquel momento, nos plantearon, mirá, nosotros tenemos el partido armado, desde el punto de vista formal ya está todo andando, no nos queremos quedar como partido en el próximo quinquenio sin convención nacional, sin convenciones departamentales. Además, también hay un tema económico, que lo hemos hablado, yo cuando estuve ahí lo hablé, que tiene que ver con el Partido Independiente por haber participado en la elección pasada, tiene una posibilidad de acceso a adelantos de dinero a través del Banco República, que beneficiaba al Partido Independiente y que si se presentaba bajo otro lema nuevo, perdía esa posibilidad de financiamiento. Y en partidos chicos, en partidos que evidentemente no tenemos espalda económica, era un canal económico que nos daba oxígeno, ¿no? Y nos parecía de total necedad negar una situación así, por el capricho de decir, bueno, no, no queremos el lema Partido Independiente. Entonces, el pacto de caballero fue, a ver, no hay problema, vamos bajo lema Partido Independiente por las razones estas que, bueno, que pesan, que tienen que ver con una organización política que viene hace 15 años y que nos parece natural, correcto, de caballero, decir, bueno, que siga. Nosotros no íbamos a sacar lista, en las internas uno de los acuerdos era que ninguno de los sectores socios de la alternativa sacaba listas, lo único que acompañaba eran los sectores, eran los actos, digamos, de la alternativa a nivel general, pero las listas iban a ser todas del PIB, integradas exclusivamente con gente del PIB, para que justamente el Partido Independiente mantuviera sus convenciones y sus aparatos, digamos, departamentales y nacionales funcionando. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, la buena fe de decir, vayamos por este camino, apostábamos, etcétera, etcétera, entre otras cosas, es decir, hizo que sectores como el nuestro no hiciera un trámite burocrático que para nosotros como sector político hubiese sido muy sencillo, porque la verdad, por suerte tenemos una buena estructura política, que era juntar las firmas para tener un lema e igual tenerlo ahí guardado, y eventualmente usarlo. No, es decir, nos pareció tan natural que ni siquiera lo hicimos, ¿no? Entonces, son cosas que fueron sucediendo y que, bueno, después de lo que pasó, me parece que queda todo muy claro. Nosotros lo que sí necesitábamos y queríamos tomar distancia con lo que fue, digamos, más la telenovela, digamos, que se generó en el momento en que Juanchi hizo su gran pregunta y pasó... Porque Juanchi hizo esa pregunta y, en realidad, después, bueno, Selva Andrioli contestó que ella, en realidad, no podría votar. Esa fue la respuesta. Valenti dijo que, en realidad, era que daban libertad de opción, no era que fuera del Frente Amplio iban a votar a otros, sino que daban libertad de opción. Pero dijo, en realidad, lo que pasaba era que Mieres quería que votara, que la alternativa después votara al Partido Nacional. ¿En algún momento se te dijo eso? ¿Ve que había que decir que había que votar al Partido Nacional, pero no ahora? ¿Hablar después de las internas? ¿Esa era una de las diferencias? No, no, esa no es un terreno en el que yo me meta porque no lo conozco. Es decir, los líos, digamos, y los cruces que tuvieron navegantes con el Partido Independiente son de navegantes y Partido Independiente. Yo lo que puedo decir es lo que hubo, digamos, cuando estábamos los cuatro socios, es decir, cuando fueron instancias colectivas, ahí sí puedo contarles, explicarles, responder. Y cuando tuvimos el relacionamiento bilateral con el Partido Independiente. Entonces, eso a mí no me consta. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Perdón? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué vas a hacer vos? Ah, no te había escuchado. Nosotros, o sea, lo pongo a la carta porque es una decisión, además del sector. La decisión es, así como nos tomamos tiempo, porque nos parecía una decisión trascendente, porque nuestra decisión termina, bueno, generando determinadas condiciones que hacen que, por ejemplo, hoy si quisiéramos presentarnos no tenemos lema, para poner un ejemplo concreto. Somos conscientes, digamos, de esas características, ¿no? Pero nos importó mucho más y nos pareció mucho más importante en un sector nuevo que aspira a que lo guíen las ideas y que tenga futuro en ese camino. Cerrar el tema este para después, eventualmente, abrir otro. Es decir, hasta ahora nosotros lo que hicimos fue enclaustrarnos en nuestro comité ejecutivo y en nuestras instancias internas para tomar esta decisión que se la merecía al Partido Independiente porque merecía una respuesta y nos merecíamos nosotros, bueno, cerrar, digamos, esta situación, ¿no? Bien. Fernando Amado, muchísimas gracias. Buena jornada. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.